Presidenta, buenas tardes, diputadas y diputados. En el mes de enero presenté un punto de acuerdo para solicitar al CONAPRED que realice una investigación y aplique las medidas correspondientes ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores mayablantes de Tulum, derivados de actos de discriminación realizados en su centro de trabajo en un conocido hotel de ese municipio al prohibirles hablar en lengua maya. Asimismo, propuse que se solicite a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del Municipio de Tulum que lleven a cabo las medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de las personas mayablantes tanto en el sector público así como también en el privado. Lo anterior, dado que ejercer y practicar una lengua indígena y preservar los usos y costumbres milenarios son derechos humanos intrínsecos de quienes parecen ser usados con plena libertad, sin restricciones o actos discriminatorios que atenten contra su pleno ejercicio. Sin embargo, este derecho humano está siendo vulnerado flagrantemente en contra de nuestras hermanas y hermanos mayas hablantes quienes en su mayoría se trasladan o emigran a la zona norte del Estado en búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales y de crecimiento personal. En ese sentido, diputadas y diputados, los invito a apoyar esta propuesta dado que como legisladores tenemos la obligación de llevar a cabo acciones contundentes en contra de actos que violentan los derechos humanos de todas las personas y más aún de personas en situación de vulnerabilidad como son sus hermanos mayas. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.